Precisamente me dicen en el equipo de producción que ya tenemos las declaraciones de Maru Campos para que la gente, las pocas personas me imagino que puedan no haberlo escuchado ya, entiendan el nivel de golpeteo, de ataques de los que estamos hablando, Javier Corral. Vamos a ver y escuchar a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Pues el gobernador Corral tiene responsabilidad de manera directa o indirecta por, ya sabemos, todos los casos de tortura y ya sabemos toda la presión y ya sabemos la falta de apego a derecho con la cual llevó estos procedimientos que obviamente llevó a mucha gente a tener altos niveles de depresión y de ansiedad. Bueno, aparte es un nivel ya de inescrupulosidad. Porque hay quienes hablan pues de que es una tontería, de que la gobernadora regresó alterada de un largo viaje que realizó por Europa y que hasta cierto punto pues es un error. Yo sostengo que no es ningún error, hay otros que dicen enloqueció María Eugenia Campos. No se trata de nada de esto, ella ha perdido los escrúpulos desde hace tiempo. Este es un manejo muy perverso. Busca distraer de asuntos relevantes la atención pública de Chihuahua. Hay dos temas que están ahora en la discusión pública y que están siendo totalmente sofocados en los medios locales. Hay un aumento de tarifas en servicios fundamentales para la ciudadanía, en el transporte y en los servicios de agua potable. Y estos aumentos de tarifa que son escondidos en el conjunto de medios que ella ha comprado para su servicio, para ocultar, para silenciar y luego para sobreponer una imagen que no coincide en los hechos, están siendo también distraídos con una declaración como esta. A mí no me sorprende porque se ha vuelto de un cinismo cada vez más evidente. Aquí muestra una faceta inescrupulosa, pero insiste en esta treta que ella misma construyó de la tortura psicológica. Hay que recordar que tuvieron encarcelado por más de 100 días al exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, el que coordinó la operación Justicia para Chihuahua, acusándolo de tortura psicológica, que porque lo sometían a largos interrogatorios que no les daban de tomar agua, que no los dejaban ir al baño, que les hablaban feo, que les hablaban con gritos y que todo eso les generó un estado de choque emocional, de tortura psicológica y ahora la gobernadora añade una conclusión que les generó también estados de depresión. O sea, ella ya concluyó las investigaciones del Ministerio Público. Ya, ¿qué puede decir el fiscal general o el fiscal de la zona del presunto suicidio de Tarín? De hecho, ya no vamos a saber realmente si esta declaración está más enfocada en lavar la corrupción duartista que en ocultar el verdadero hecho, pero eso no lo sabremos porque se ha apresurado a dar un dictamen ya casi pericial. Entonces, la define, la pinta de cuerpo entero. Es que ella, el tema de la nómina secreta, por más que se lo quiere quitar, pues no se lo va a poder quitar nunca. A ver, podrá comprar medios y podrán engañar a una parte de la población un tiempo, mucho tiempo, pero en muchos lados se sabe la verdad de este asunto porque ella misma dio muchas versiones de por qué aceptó ese dinero de César Duarte. Incluso el fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno, hizo una declaración ante el Ministerio Público cuando habían aceptado entrar al mecanismo del criterio de oportunidad para decir por qué él había aceptado el dinero y para qué se los daba Duarte. Claro.